¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues continuamos aquí un día más en Planes Hoy vamos a hacer este edificio que yo os dije, que os dije que sería como la entrada a la zona de la Amazonia y demás, ¿vale? Mi idea es hacer un edificio grande, un edificio que... es que he cambiado mucho de idea, ¿vale? Pero mi idea era hacer un edificio rollo reptilario barra insectario, no sé cómo llamarlo, me parece que lo voy a llamar al vídeo Como esto no sé todavía cómo lo voy a poner, en principio mi idea es reptilario, pero la verdad es que no es eso Porque es un sitio donde hay reptiles, también hay insectos, pero yo creo que va a haber más reptiles, ¿vale? Porque voy a poner luego otra zona que luego os contaré, ¿vale? ¿Cuál es mi idea inicial? Tiene que ser un edificio, tiene que tener mucha luz, ¿vale? Porque es un edificio donde haya calor, imaginaos un ambiente muy pesado, con una temperatura y una ómeda muy alta Rollo Amazonas, ¿vale? Ese tipo de ambientes Entonces yo quería una zona que tuviera mucha cristalera, donde dentro entre luz haya mucha planta, ¿vale? Ya digo, un calor un poco distinto al calor del oeste, que es a lo que estábamos acostumbrados en el resto de lo que es el zoo, ¿vale? ¿Cuál es mi idea aquí? Voy a hacer tres cúpulas, ¿vale? Una cúpula inicial, ¿vale? Que es como la especie de entrada al Amazonas, nos va a dar la bienvenida al Amazonas Y luego por unos pasillos vamos a ir a las cúpulas secundarias Y desde esos mismos pasillos vamos a tener como acceso a los hábitats que van a estar luego dentro, ¿vale? Antes de continuar con el vídeo, ya que hemos hecho esta pequeña introducción, ¿vale? Si te pica un poco la curiosidad y te gusta lo que estás viendo y no estás suscrito Que yo creo que casi todo el mundo que me ve lo está, ¿vale? Pero si no lo estás y te gusta el tipo de vídeo de planes de hoy y demás Oye, suscríbete porque ahí me ha ayudado un montón, me hace muy feliz Veo que suben los numeritos y demás y somos muy poquitos Al final, ya digo, simplemente me hace ilusión que suba más Pero yo qué sé, si estás ahí y te gusta el contenido y demás Tú le das un me gusta, te suscribes y yo soy tan feliz Venga, continuamos, os cuento un poquito lo que tengo pensado hacer Lo que digo, la entrada, que está siendo esta cúpula que vamos a hacer ahora al principio Va a ser una cúpula bastante grande, creo que es la cúpula más grande que es hasta ahora Y solo va a tener zonas informativas, ¿vale? Va a tener una especie de fuente en el medio Va a tener una zona informativa, pues imaginaos, deforestación, no sé qué Entonces tú entras al Amazonas, ves toda esa historia del Amazonas que nos puede interesar Y luego tienes tres opciones, ¿vale? Camino a la izquierda, camino a la derecha Dos pasillos y luego un camino en el centro, ¿vale? Los dos pasillos de los lados van a ser para ir a insectos y reptiles Y el camino en el centro te va a llevar a una especie de restaurante Que va a estar sobre una especie de lago, ¿vale? Donde va a haber otros dos animales, ¿vale? ¿Qué animales van a haber? Voy a poner el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo americano, ¿vale? Que es un cocodrilo bastante grande de la zona Este cocodrilo pasa que es de la zona de Norteamérica, ¿vale? Zona California y demás Pero creo que ya que he hecho... Igual que he puesto algún animal sudamericano en América Podemos hacer esa trampita, ¿vale? Por poner ese cocodrilo Y luego vamos a poner también al caimán de anteojos, ¿vale? Creo que me van a poder entrar dos hábitats Si veo que no me entrarán dos hábitats Voy a poner uno de los cocodrilos o uno de los caimanes Y ya está, ¿vale? Y listo Pero en principio yo creo que me va a dar para los dos, ¿vale? Creo Pero lo iremos viendo Fijaos que la cúpula es bastante grande E igual yo quería que fuera más grande O sea, al final se me ha quedado pequeña con respecto a lo que yo quería Porque en un futuro yo quiero hacer un edificio mucho más grande O sea, quiero hacer un edificio enorme Un edificio que incluso tenga... ¿Cómo se dice? Que tenga techo, ¿vale? O sea, que no sea tan alto, tan acristalado Que sea más oscuro Que esté iluminado artificialmente Bueno, no sé Pero tengo que mirarlo de cara a futuro en alguna otra serie, ¿vale? Pero bueno, esa es un poco la idea para esto En el centro vamos a poner un restaurante Ese restaurante va a tener como una terraza Que va a tener vistas al lago Va a tener también miradores para el lago Luego también quiero dejar claro que... Bueno, primero El vídeo dura... Creo que la parte de Speed Bill Dura unos cuarenta y pico minutos Cuarenta minutos más o menos, ¿vale? Está puesto a tres A velocidad tres O sea, echar cuentas, ¿vale? Aquí hay una hora de veinte Dos horas Dos horas solo lo que he grabado Es que he grabado mucho más Porque hay cosas Que vais a ver que inicio Pero luego no termino en vídeo, ¿vale? Porque, por ejemplo Hay un momento en el que me pongo a poner plantitas A los lados de los pasillos Eso tarda un montón Y dije, joder, que coñazo estar viendo esto Entonces lo quité de la Speed Bill También me puse a poner como placas de... De... Cemento... Un poco decorativas En la parte de abajo de las paredes Igual No sé si llego a poner alguna Y luego fuera Pongo más Mucha decoración de fuera de árboles y demás La pongo fuera Hago mucha parte de las cúpulas También fuera de vídeo O sea, fácilmente a mí me ha llevado Unas cinco o seis horas el vídeo Fácil, ¿vale? Más o menos Y luego botos Bueno, al final Entre cosas que no he puesto Y lo que... Y la velocidad Bueno, se queda un vídeo de cuarenta minutos De lo que es Speed Bill Más luego la parte de animales Como siempre, ¿vale? Eso es así Eso no cambia Luego habrá vídeos al final Pues de los animales Lo que se puede ver en terrarios, ¿vale? Y un poco de las instalaciones Otra cosa que quería comentaros Es que vais a ver Que la parte de fuera No está muy currada, ¿vale? Porque como luego van a estar los hábitats Yo de momento La he dejado bastante virgen, digamos La he dejado como estaba por defecto E incluso el restaurante es mejorable Lo voy a mejorar, ¿vale? No os preocupéis La parte de restaurante Y la parte de los hábitats de fuera Las iremos retocando un poco Porque ahora mismo quería hacer la estructura Es que si no... Imaginaos, ¿sabes? Imaginaos Ya sería un vídeo de diez, doce horas Entonces se me iba muy de las manos Entonces eso La idea sería eso Que poder hacer un... En el siguiente Imaginaos que al final Solo me da para hacer el cocodrilo Porque me he liado mucho con el hábitat Pues haré cocodrilo Más... Lo que es la... El restaurante Que veo que más o menos tengo tiempo Vale, restaurante, caimán y cocodrilo Vale, pondré las tres Pero mi idea es Mínimo hacer uno El que haga uno y restaurante Eso va a caer seguro, ¿vale? Entonces toda esa zona ya Irá tomando un poco más de forma Y demás De cara al siguiente animal Que pueda caer, ¿vale? Y luego el caimán Pues bueno, si luego al final Pongo el caimán después O el cocodrilo después Ese speed build Pues será un poco más corta Porque ya tendré Gran parte del trabajo hecha Ya digo, es un poco Para que sepáis Que luego el resultado final De lo que es el edificio No está terminado Bueno, el edificio más o menos Está terminado Que le meteré algún retoque seguro Pero lo que me interesa Que sería la parte de después De los reptiles y demás Bueno, eso Vamos a retocarlo un poco ¿Vale? Yo solo espero que os guste Me ha llevado mucho tiempo No era la idea que tenía inicialmente Pero voy poco a poco O sea, mi punto de build Siguen siendo las estructuras Me gusta cuando hago Habitats naturales Pero no me gusta tanto Cuando hago estructuras Me parece que no me quedan De todo bien Y tengo que pillarle ahí Un poco el truco Entonces yo creo que es un poco Lo que le tengo que ir metiendo Horas ¿Vale? Entonces intentaré hacer Mínimo una o dos Por Por esto Por Zoo Yo creo ¿Vale? Para que al final Ir poco a poco Cogiendo esa práctica ¿Vale? Entonces nada Yo creo que os voy a dejar Con la speed build Ya por aquí Volvemos luego Como siempre Para poner a los Los animales Y demás Y nada Aprovecho para decir de nuevo Que oye Si te gusta el contenido Y demás Pues oye Si os suscribís a mi Me hacéis un favor enorme Sabéis que me hace mucha ilusión Sé que en la mitad Estéis suscritos Espero que os guste Sobre todo a los que siempre comentáis ¿Vale? Sabéis quienes sois Así que Espero Sobre todo estos vídeos Van para vosotros Sobre todo cuando me lo curro tanto Pienso en vosotros Y pienso que ojalá os guste ¿Vale? O sea De verdad De verdad que Solo pienso en que os guste Y que Bueno que no penséis Vaya santa mierda Que ha hecho este tío ¿Vale? Así que nada Venga os dejo con Con la cipil Que es más o menos larguita Si no la pasáis Y luego en 40 minutitos así Pues ponemos a los animales Venga nos vemos 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 Me ido liando, me ido liando, me ido liando, e incluso hay cosas que se me han ocurrido hacer y quizás en algún momento dado me ponga, ¿vale? Pero tampoco quería enseñaros todo porque era una auténtica locura. Por ejemplo, esta entrada la he mejorado un poco, he puesto algún controlador, no he puesto más vegetación, he puesto, creo que las farolas las había puesto fuera de cámaras, pero esto le he adornado bastante. He puesto efectos de tanto de hojas cayendo como de humo por aquí. Luego, fijaos en la entrada, hemos puesto lianas por más sitios, ¿vale? Aquí hemos puesto también una zona como de vegetación nada más entrar para que parezca que, oye, que estás entrando en una zona como bastante verde, ¿vale? Luego la idea es que aquí haya una especie de plazoleta, ¿vale? Una plaza inicial donde la gente se va a ir moviendo por la sala y luego, de hecho, fijaos que de aquí tenemos como una zona informativa, tenemos dos, cuatro carteles informativos, pues pondremos cosas del Amazonas, deforestación, cosas de ese estilo, ¿vale? Fijaos aquí lianas que hemos puesto por más sitios y entonces, por ejemplo, tiramos por aquí para la izquierda, toda esta parte de aquí, bueno, más cosas, fijaos que las paredes, he puesto un detallito y es que la parte de abajo es distinta, no es de esto, de piedra, lo que ha sido añadir simplemente una loseta de este estilo, ¿vale? Fijaos que es una loseta de hormigón que incluso se le podía poner algún tipo de color, ¿vale? Pero bueno, lo hemos dejado así tal cual está y lo hemos puesto en toda la parte de abajo, pues un poco a modo decorativo porque como hemos puesto aquí las plantitas, fijaos que esas plantas también son nuevas, entonces nosotros vendríamos por aquí, por ejemplo, tú vas para aquí para la izquierda, aquí no he puesto lo que hay, ¿vale? Pero bueno, tú tiras por aquí, vienes por aquí, todo esto es verde y tal, aquí tienes ventanas, ¿vale? Importante porque desde aquí se va a poder ver un hábitat que va a ir ahí luego, esta no, esta va a dar absolutamente nada, vienes por aquí, ventana que da absolutamente nada, más carteles informativos y luego podrías venir por aquí arriba y tener acceso a un hábitat que va a ir aquí luego, ahora os cuento, aunque bueno, ya os lo he contado en el inicio, pero bueno, pues si acaso estáis viendo directamente esta parte, y luego podrías seguir por aquí y venir a la zona de reptiles, ¿vale? Vamos a tener dos zonas, que son las dos cúpulas que tenemos, una zona de reptiles y una zona de insectos. La verdad, quería hacer una zona bastante más grande, pero al final no me ha quedado grande, me ha quedado bastante más pequeño de lo que yo me esperaba y ya bueno, aquí vamos a tener nuestros cuatro reptiles, ¿vale? Más o menos, tampoco nada muy 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 grande, de hecho, fijaos que se me ha olvidado poner, siempre me gusta a mí poner, pero no sé si va a poder estar o tendría que estar aquí. Tendría que ser esto, ¿no? Tiene que ser esto de aquí, es esto. Vale, pero yo no puedo decir, o sea, tengo que hacer así, en serio tengo que hacer así. No puedo poner aquí en el suelo así, no puedo, no, por lo que veo. Vale, pues menuda mierda. Vale, yo puedo hacer ahora, no puedo porque son distintos, ¿no? Si hacemos así. Ah, sí puedo. Pues hacemos así, pap, pap, y troco, 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 ahí está. Oh, esto lo he copiado. Bueno, vale. Y estos, con las mismas, hacemos así, venimos hasta acá. Le vamos a dar así toda esta vuelta, ¿vale? Y ahí está, ¿vale? Porque se me había olvidado ponerlo, ¿vale? Para que aquí tengamos puesto cuál es cada uno de los insectos. Y por aquí directamente ya saldríamos para afuera, ¿veis? Ya está, listo. Aquí ya vamos a ver luego qué hacemos, ¿vale? Luego este camino se juntará con este y con este, ¿vale? De algún modo aquí en otra especie de plazo de litilla, pero bueno, lo importante es que tú puedes venir por aquí y ver esta parte. También hemos puesto por aquí un poco de humito, os enseño también esta parte de aquí, antes de poner a los insectos y los animales y demás. Y luego podrías tirar por esta otra parte, ahí cada uno que decida lo que quiera. Yo sería ir y volver, ¿vale? Esto tienes que hacer como una especie de recorrido. Luego vienes por aquí, también una vista un poco a lo que pueda haber por aquí, que ya veremos a ver si esta ventana se ve o no, porque lo hemos puesto justo debajo de esto. Quizá me la traiga un poco más para acá, ¿vale? Y esto lo tapemos, pero eso todavía está por ver para cuando hagamos ese hábitat. Aquí tenemos, igual, una zona informativa, tenemos otro mirador, en este caso lo hemos techado, igual tienes otro mirador aquí a un hábitat. Todo esto de aquí, fijaos que no lo he decorado, ¿vale? O sea, todo esto de aquí le queda bastante, hemos puesto el restaurante, ahora lo enseñaré, pero no es un restaurante que esté muy currado. Y luego venimos aquí, tenemos la parte de insectos, ¿vale? Reptiles y insectos, igual. Cuatro de estos, ahora pondré esto de aquí, ¿vale? Tampoco me voy a liar mucho ahora con vosotros a hacerlo, porque si no es un poco lioso, o lo pongo, porque si no se va a olvidar. Venga, lo voy a poner en un momento, ¿vale? No tardo, gente. Yo sé que vosotros me perdonáis esto. En el caso que haya mucha gente, la verdad, yo al principio me acuerdo cuando empecé a grabar los vídeos, que yo cuando empecé a hacer, digamos, la speed build y tal, mucha gente me decía que por qué no lo ponía rápido, sino que yo todo lo que es la build entera lo hiciera a blando y tal. Yo creo que es imposible, porque fijaos que hoy, o sea, para este vídeo, podría deciros que fácilmente he estado, aparte del vídeo, a lo mejor he estado fuera otras dos horas. Fácil, ¿eh? Haciendo yo, pues todo esto detallito de por aquí, toda la parte estaba por aquí. Fijaos que debajo hay arena, o sea, no es que haya sido, o sea, he puesto arena, luego he puesto las plantas encima y demás. Y luego lo que os quería enseñar sería ya el restaurante, ¿vale? Aquí está la parte del restaurante. Tenemos restaurante por aquí, se presenta la gente aquí arriba, ¿vale? Y también aquí abajo, ¿vale? Tenemos todas las mesas y un poco la que queráis. La parte positiva, pues de aquí arriba tenéis, tenemos pista también a esto de aquí, que aquí va a haber un hábitat, ¿vale? ¿Qué hábitat vamos a poner aquí? Bueno, ya lo he dicho antes, pero lo repito, aquí va a haber dos hábitats. Uno va a ser el de cocodrilo, y este animal es de América del Norte, y lo otro va a ser el del caimán de anteojos, parece que es, que es de América del Sur, ¿vale? Uno en un lado, otro en el otro, que sea más grande, pondré el cocodrilo, ¿vale? Y ya vamos a ver cómo lo hacemos. No quería hacerlo todo entero, entonces no sé si haré caimán y cocodrilo por separado o los dos juntos, ¿vale? En el mismo vídeo. Un poco depende de lo que me lleve el vídeo, porque además, cuando haga el primero de los hábitats, esto ya quiero adaptarlo. Quiero adaptarlo bien, quiero ponerlo como quiera ponerlo, ya no sé si va a haber agua de por medio, no sé cómo va a ser la valla que separa, bueno, tengo un montón de dudas. Entonces esto, cuando lo vaya haciendo ya, decidiré cómo va a ser los dos hábitats, ¿vale? Entonces, si hago uno, si hago dos, y también quiero por aquí decorar un poco más esta zona, ¿vale? Luego aquí he puesto, esto también lo he puesto un poco fuera de cámara, esto es simplemente electricidad y agua, ¿vale? Para que esté un poquito aquí escondido y que la gente no lo vea, aunque igualmente está puesto para que no, como para que no les haga mal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí puede estar bien. Me hace mucha gracia que la gente está enterando porque viene al restaurante, pero realmente aquí no hay absolutamente nada que ver. Ahora cuando pongo los animales, habrá algo que ver, aunque ya te digo que la gente normalmente no va mucho a la zona esta de insectos ni de reptiles, pero bueno. Así que vamos a poner, a ver qué ponemos. Tenemos cuatro y cuatro, así que voy a elegir un poco los que más me apetezca poner, porque hay más, hay bastantes. Es un poco lo malo, tío, tiene que haber puesto más, tiene que haber puesto una zona más grande, por ejemplo. Para la próxima, lo que tendría que hacer sería hacer un camino mucho más grande, mucho más ancho. Por lo menos, un camino, quizás, a lo mejor más estrecho el camino y aquí poner a los lados una, un este. A ver, en realidad luego lo pensé que yo podía poner aquí, incrustarlo un poco dentro, sacar la pared por fuera, pero es que ya me pareció demasiado y dije, mira, ponemos cuatro reptiles, ponemos cuatro insectos. Reptiles, en realidad, no hay muchos más. Fijaos, tenemos aquí Sudamérica, tenemos la boa, uno, dos iguanas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. O sea, tenemos, si vamos a poner cuatro, vamos a poner una de las iguanas, ¿vale? Entre la iguana del Caribe y la iguana verde. ¿Cuál os apetece? Yo creo que la iguana del Caribe mola más, ¿no? En peligro crítico, pues la iguana del Caribe va a ser. Vamos a poner la iguana del Caribe, venga. Entonces, yo puedo aquí intercambio de animales, no, intercambio de terrarios. No puedo venir yo aquí por... No, tengo que poner iguana del Caribe, ¿vale? Pues lo podría haber mirado, tenía que haberme hecho mi listita. Vale, iguana del Caribe, adoptar, enviar al zoo. Esto es reptiles, vale, a ver si vamos a hacer donde no es. Vale, aquí está iguana del Caribe. Ahora les ponemos bien los hábitats, ¿vale? Más, venga, tenemos iguana del Caribe, tenemos, ¿qué más? Vamos a poner, creo que anaconda amarilla o boa constrictor. Uff, duro, ¿eh? Es que me gusta mucho la anaconda, es siempre lo típico, ¿no? Vamos a poner la anaconda, yo creo. Anaconda, boa y una rana venenosa, yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, vamos a poner anaconda amarilla. Vamos a poner, perdón, aquí, intercambio de terrarios. Vamos a poner aquí anaconda amarilla, ¿vale? Y ponemos aquí, esta va a ser una hembra, por ejemplo. No, espérate, la que más me dé. Esta es la mejor, ¿no? Yo creo. Vale, hacemos así, aquí anaconda amarilla. Vamos a poner ahora entonces por aquí la boa constrictor. Boa constrictor es que es como muy típica, ¿no? Hay que poner boa constrictor, yo creo, sí o sí. Ponemos esta, que es la buena, yo creo. Envía el zoo aquí. Creo que eso le hay que poner un animal, pero si no, luego veremos. Y luego vamos a poner alguna de las ranas, yo creo. Sí, ya lo sé, ya hemos puesto dos ranas, dos esos y tal. Rana dorada venenosa. Rana venenosa de Leham. Rana... Pues esta me hace mucha gracia, tú. Rana verde de ojos rojos. Va a ser esta. Rana verde de ojos rojos, ¿vale? Esa va a ser, porque me ha gustado, me ha hecho gracia. Rana verde de ojos rojos, ahí está. Y tú, pues, tú también. Estoy diciendo, sin importarme mucho, lo que es un poco las que son los mejores, ¿vale? Vale, tenemos esto. Esto ahora aquí vamos a poner rana verde de ojos rojos. Aquí vamos a poner la boa constrictor. Aquí ponemos la anaconda amarilla. Y aquí ponemos la iguana del caribe, ¿vale? Y vamos a ir mejorando un poco esto, porque me lo van a pedir, entonces... Bueno, realmente no sé si me lo pide, pero vamos a ponerle todo, ¿no? Aquí le ponemos, aquí, full decoración, ¿sabes? Full decoración. Y luego en temperatura, vale, tenemos que la temperatura sea un poco más... Entre 26 y 31, ¿vale? Pues hacemos 28, por ejemplo, y la humedad entre el 50 y el 60, ¿vale? Pues lo ponemos al 56, por ejemplo. Tú, igual... Vaya, la bofeta ha muerto por eje, no pasa nada. Tú, aquí vamos a poner pa, 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 y pa, pa, y pa, y pa. Y ahora en temperatura ponemos esto, 25-30. Pues aquí, 80-90, joder, es que son súper... Viven en zonas súper húmedas, tío, es alucinante. Vale, aquí, para ti. Con la misma. A ver, esto, gente, sé que no es exactamente divertido, pero hay que ponerlo, ¿eh? Yo creo que lo más guay del vídeo de hoy es realmente el... Es el... Bueno, lo más guay. A mí me gusta esa, a lo mejor vosotros me decís que no. Eh... Es lo que es la estructura, ¿vale? Igualmente, sigo diciendo que tengo que mejorar mucho en el tema de estructuras. Es mi punto débil, ¿vale? Es donde tengo que mejorar más. Porque... Todavía no consigo que sean como yo quiero, ¿vale? De hecho, mi siguiente reto sería hacer un edificio que fuera cerrado totalmente, ¿vale? Con techo y no tan alto como estos. O si quizás sí alto, pero no... No en plan... Eh... Como he puesto ahora de... Eh... Tanto cristal y demás, ¿no? Sino que sea como el típico... Yo creo que todos cuando hemos ido a un zoo lo hemos visto. La típica zona en la que... En la que vas, que es más oscura... O sea, que está como muy oscura para reptiles y demás, ¿no? Oh, se están meando, tú. A ver, podríamos poner un cuarto de baño aquí arriba, en realidad, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Aquí podemos haber plantado un cuarto de baño. Fíjate, pues aquí enfrente, a lo mejor. ¿Sabes? Igual que hemos puesto esto, a lo mejor lo puedo poner ahora. Vale, creo que lo voy a poner, ¿eh, gente? Pero primero voy a poner esto. Se están meando. Es que, claro, no sé si a lo mejor... El caso es que sí que puse... O sea, aquí hay baños. En esta zona hay baños, seguro. Aquí puse baños. Estoy convencidísimo de que aquí en la granja hay baños. Claro, es verdad que a lo mejor si no vienes de la granja, aquí hay baños. Bueno, igualmente, a lo mejor lo podemos poner aquí en la parte del Amazonas. Puedo poner un cuarto de baño... Pues por aquí, a lo mejor aquí al lado, ¿sabes? De algún modo podemos quitar esta parte y poner aquí. Ya la haremos, a ver, porque yo creo que lo podemos poner. Vale, pero antes vamos a poner los insectos, yo creo, ¿no? Igual, hay que decidir insectos, porque hay un montón. Venimos por aquí, insectos... ¿Ha sonado algo, tío? ¿Qué ha sonado? Tienen una raza albina. Ah, mira, me han dado un... Me han dado un logro porque tengo una raza albina, que no lo sabía yo, que lo había conseguido. Vale, intercambio de terrario. Primero vamos a ver qué insectos vamos a poner, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos... Febis y Anae, creo que la hemos puesto. Tarántula gigante creo que es un más, ¿no? Tarántula gigante tiene que estar. Y escalopendra gigante también. Esos dos tienen que estar. Entonces, escalopendra gigante y tarántula gigante. Esos dos van para adentro, ¿eh? Venga, vamos para allá. Tarántula... Vale, esto si no pones el acento te dice que no, ¿no? No te lo busca bien. Tarántula gigante, ¿vale? Vamos a poner esta, por ejemplo. Y la metemos aquí. Ponemos también la... Escalopendra. Aquí, escalopendra. Ah, es que es... Escolopendra. Ostia, pensaba que era escalopendra y estaba tan convencido, ¿eh? Además llevo toda la vida pensando que es escalopendra. Es escolopendra. Vale, y ahora hemos puesto una araña y hemos puesto, bueno, esto, ¿no? Un 100 pies, vamos a decir. Yo creo que hay que poner un escalabajo titán quizás. Y luego una mariposa, a lo mejor. Una mariposa monarca es muy grande, creo. Vamos a poner mariposa... Es que claro, me haría mucha gracia poner un perezoso. Pero claro, el perezoso hay que poner otro tipo de... El perezoso es para uno de los grandes, tío. El perezoso vamos a poner en un terrario en otro lado. Grande, yo creo. El perezoso tiene que estar. Y va a estar en un terrario y esto grandes. Vale, pues vamos a poner entonces... ¿Una rana? ¿No ponemos ranas? Ah, ranas las hemos puesto allí. Joder, quedan de reptiles, ¿vale? Las hemos puesto allí. Las hemos puesto los reptiles. No solo serpientes, prefiero también ranas. ¿Me entendéis? Un poco ese tipo de animales. Vamos a poner escarabajo titán, yo creo. Y hemos dicho mariposa monarca, ¿no? Eso es. Venga, vamos a ponerlo entonces. Escarabajo titán. Ponemos este. 0,3 años. Vamos a poner 0,1 años porque esta gente muere muy rápido. Creo que tendría que poner dos, ¿eh? En según... Ah, que hemos puesto los dos, ¿vale? Vale, escarabajo titán. En algunos tengo que poner dos, ¿eh? Y no estoy, no estoy estando nada pendiente de eso. Tengo que poner macho hembra para que procrean, creo. Si pongo solo uno. Pero bueno, era escarabajo titán y mariposa monarca. Aquí está. Vale, pues si no luego, luego esto lo haré yo un poco fuera de cara. Porque si no es un tremendísimo... Aquí no pueden ir mariposas. Vale, tiene que ser de los grandes, ¿no? Vale, pues si no pueden ir mariposas, entonces la parte positiva que vamos a poner otra historia. ¿Qué podemos poner? La iguana del caribe. No, mariposa no puedo. Por rana dorada verenosa, quizás, ¿eh? O alguna araña. Una rana dorada verenosa vamos a poner. Yo creo que sí. Me gusta más. Como podéis ver, no hay un... Una lógica, ¿eh? En los animales que estoy poniendo. O sea, un poco lo que me apetece, que tenga sentido donde... Espera, espera. Como voy a poner aquí una rana, si estoy poniendo... ¿Aquí qué estoy poniendo, tío? Aquí son insectos. Soy tontísimo. Soy tontísimo. ¿Qué he puesto? Y he puesto araña... Vale, o sea, aquí me equivoco. No puedo ver una araña. Una araña está aquí. Esta no, esta me la quiero quitar. Ahora como me la quito, ya está. Rana dorada... Soy tontísimo, macho. Solitar animales de terrario. Yo quiero soltarlo. Clima. Yo quiero coger esto y trasladar. No puedo trasladarlo. Este animal... Enviar la emanación dentro de... No puedo enviarlo. Oh, mierda. Joder, la voy a tener que dejar aquí. Qué pena, tío. Bueno, a ver, tampoco pasa nada. Se la podemos dejar aquí. Pero me apetecía poner otro insecto, tío. No sé por qué he puesto la rana. Me he liado. Me he liado. Tampoco... A ver, nunca fui el más listo de la clase. Eso es así. Vale, podemos poner esto porque se me está yendo un poco de tiempo esto. Ya sabéis que no me gusta tampoco liarme muchísimo. Ahora quiero además... Lo de siempre es dejaros con los vídeos. Entonces ahora me voy a dedicar yo a poner esto bien, ¿vale? Para dejaros ahora con los vídeos y tal. Y que no salga mucho más largo el vídeo porque ya bastante largo es. Decidme qué os parece el edificio, ¿vale? Tened en cuenta que no se ha terminado. Que vamos a poner luego aquí dos habitats, ¿vale? Para completar todo esto. Esto desde arriba verás aquí agua y demás. Esto luego lo iremos de algún modo. Por aquí quizás pongamos otro mirador y ya veremos. Oh, sin cargar los automáticos. No es importante. Así que no sé, yo creo que ha quedado bastante bien. Ya vamos a ver luego este restaurante aquí insertado. Quiero ponerle más vegetación, más decoración, ¿vale? Esta parte no está decorada. No está como a mí me gustaría. Pero lo estará, ¿vale? Poco a poco. Ahora pongo un cajero automático para que me deje molestar. Porque parece que quieren cajeros automáticos. Dejamos el episodio por aquí, ¿vale? Voy a dejaros ahora como siempre con imágenes de... 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 De algunos de los animales y demás. De alguno de los... O sea, de lo que es el hábitat. Decidme qué os parece el vídeo. Como hacemos siempre. Decidme qué os parece el hábitat y demás. Que os haya dividido entre reptiles e insectos. Aunque se me ha colado la rana por ahí, ¿vale? Luego a ver si me la puedo... Si la puedo llevar a otro lado. Porque de momento ahí no está bien. Y poco más, gente. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. En el siguiente vendrán caimán y cocodrilo. Ya sabéis. O por lo menos cocodrilo, seguro. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos. Dan un like. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.